Y este mediodía se han presentado las camisetas homenaje al equipo del Club Baloncesto Zaragoza que cosechó la Copa del Rey en 1983. Se van a comercializar tres modelos que se pueden comprar en la web yolosvijugar.com Uno genérico con la denominación del club y otros dos con los nombres de Fernando Arcega y Kevin Magui. Con esta iniciativa se honra la memoria de un equipo que hizo historia en el baloncesto nacional y que puso a Zaragoza junto a los más grandes. Y recordar a todos los jugadores a través de las camisetas que nos hemos animado a hacerlas porque la empresa que se dedica a hacer camisetas retro como es esta que son profesionales nos decían que les pedían camisetas también de aquel equipo que es historia en ACB pero bueno el detalle simplemente que puede ser un poco el resurgir de otros temas para más adelante.